Mamá, ¿sabes dónde está Gumus? No, no le disto, hijo. Tienes que preguntarle a Cader. Gracias. No pude hacer que olvidara a esa mujer. Mi hijo adora a Gumus. Deberías estar contenta de eso. Significa que tu hijo es leal. Cader, ¿sabes? No puedo encontrar a Gumus. No sé dónde está, pero podemos llamarla si quieres. Yo la llamo, gracias. ¿Dónde estás, Gumus? Dime dónde estás. Pero estás bien, ¿te pasó algo? ¿Cómo que te fuiste a la casa? Estamos en una boda, ¿qué? Bien, Gumus, bien, déjalo así, está bien. Supongo que no tengo que decirte que tengas cuidado. Tus pasajeros son muy valiosos para mí. No se preocupe, quédese tranquilo, lo llamaremos. Cariño, al menos deberías dejar a Tafne. ¿Qué voy a hacer sin ustedes en esta casa enorme? Pero si tenemos un espacio libre en el barco, ven con nosotros. Ay, qué loca. Verías el océano que tanto te gusta. Basta. Adiós, cariño. Buen viaje. Y por el amor de Dios, cuida a mi hija. Páselo increíble. Buen viaje. Adiós. Cuídense mucho. Por favor, cuídate mucho. Cuídense, ¿de acuerdo? Te quiero tanto, hermano. Ya es hora de irse. Cuídense y diviértanse mucho. Y cuida a Gumus también. Recién estuve con ella. Parecía estar muy enojada. No pude hablarle. Por favor, cuídale, hermano. ¿Está bien? Eso haré. ¿Promesa? La cuidaré. No te preocupes, diviértanse. Hasta pronto. Buen viaje. Adiós, adiós. Nos vamos. Ven, arriba. Vamos, mamá, tenemos que irnos. Ya voy, ya voy, ya voy. Un minuto. Querido papá, quiero verte en casa cuando volvamos. Aquí estaré esperándote. Papá, te quiero tanto. Cuida mucho a mi hermana. Por favor, sé comprensivo con mamá. Por favor, hace lo que hace solo porque te quiere. ¿Está bien? Papá. Tía querida, tía, nos vemos. Amigo mío, que sea un bonito viaje. Gracias, amigo. ¿Vamos, Pinar? Por favor, cuídense. Adiós, adiós, bye, bye. Vete, vete, querida. Bye, bye. Adiós. Vestidete. Adiós, querida. Cuídense mucho. Buena suerte. Adiós. Cuídense. Adiós. Nos vemos, mamá. Buen viaje. Que lo disfruten. Vete, querida. Vete, querida. Adiós. 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 Nos vemos. Adiós. 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 Espero que no haya tormentas. Tía, no llama a la desgracia. Espero que vuelvan pronto. Eso espero, padre. Deberíamos irnos también, padre. Tomaremos té, hijo. Vamos al jardín. Trae a Gumus, si se siente mejor. Iré a ver cómo está, abuelo. Tranquilo. Muy bien, hijo. Adiós. ¿Puedes decirme qué diablos te pasa? ¿Qué hizo que no bajaras a despedirte? Descubrí tus secretos, Kondarín. Gumus, por favor, no juegues conmigo. Di lo que quieras decirme, pero dímelo a la cara. No quiero hablar, solo quiero tomar un poco de aire. No, Gumus. Hablaremos de lo que te pasa ahora. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto? Si algo te pasa, dímelo en el momento. No esperes. Sí, hay algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó entre tú y Derín para que ella se enamorara de ti? ¿Pero de dónde sacas esas cosas? ¿Por qué eres tan celosa, Gumus? ¿Por qué te das celos, Derín? No, no estoy celosa, Mehmet. Ella misma, ella misma me confesó que estaba enamorada de ti. Ay, explícamelo. ¿Cómo pudo enamorarse de ti si tú no le diste esperanza para hacerlo? Eso es ridículo. Debe ser un chiste y tú te lo tomas en serio. ¿Por qué soy siempre yo la que está equivocada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sigues pensando que yo soy la celosa a pesar de que ella misma me lo confesó? ¿Por qué? ¿Acaso no entiendas por qué no hablamos el mismo idioma? ¿Pero cómo puedo entenderte si te comportas así, Gumus? Dime cómo. No quiero escucharte más, es suficiente. Vas a escucharme. Vas a escucharme. Ven aquí. Me escucharás. Todos, incluso tú, han dicho que no hacemos buena pareja. ¿Cuál es la relación entre el amor y la costumbre? Estaba dispuesta a sufrir toda mi vida por un momento de felicidad, pero ya no sé. Estoy cansada. Escúchate, Gumus. Estás siendo muy injusta conmigo. ¿Injusta? ¿Contigo? No, me contaste que Darin esperaba un bebé, pero compartiste esa responsabilidad con ella y conmigo y yo. No aún intentas resolverlo todo como una chica dafión. Hay un vacío enorme entre nosotros, Gumus. ¡Un vacío enorme! Lo único que hice fue ayudar a alguien que lo necesitaba. Yo también te necesito. ¡Yo también te necesito! ¡No me des la espalda, Gumus! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Ven aquí! ¡Begman! ¡Gumus! 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 Gracias por ver el video.